¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? Honeymoon es la última película que me he visto gracias a Cien Pies Masin. Ya sabéis, es la web de José Humanes, donde gracias a él me puedo ver algunas veces alguna película y demás y hablar de ella. Es un encanto, es súper guay. Así que nada, Honeymoon es una película española y he tardado más de lo debido en vérmela y en hacer la reseña. La verdad es que estos días los he tenido bastante complicadillos, pero bueno, aquí estamos. Es una comedia de no llega la hora y media y la pronuncian Javier Gutiérrez y Nazali Poza. Y bueno, aquí va la vida de un matrimonio que está en las últimas. Así que bueno, pues a lo largo de la película nos dan un matrimonio, es un hombre y una mujer que están destrozados. O sea, los dos pues ya no se llevan bien, están al límite los dos, no se aguantan, pero les sucede algo. Y es que su hijo pequeño, el cual está en Estados Unidos, Nueva Jersey, fallece. Y entonces necesitan unos 25.000 euros para repatriar el cadáver. En todo esto, pues claro, se encuentran que no tienen dinero, no tienen ninguna manera de conseguirlo. Así que bueno, pues van teniendo una serie de aventuras, una serie de encuentros azarosos. Y la verdad es que no está mal, pero hay una cosa con la cual yo no he podido con la película. Y es con los dos estilos. Claro, porque es que a lo mejor soy yo, que es que, bueno, me estoy volviendo a ver Vergüenza, en la que sale Javier Gutiérrez y hace comedia. O sea, Javier Gutiérrez es un actor fenomenal, yo lo conocí en Bajo Cero, es una persona maravillosa, a mí me cayó muy bien y me trató súper bien. Y entonces claro, pues tiene muchísima viscómica, o sea, le hemos visto pues por ejemplo en Campeones, en Vergüenza, o sea, es muy muy gracioso. Pero también es duro, o sea, también tiene pues el punto, por ejemplo, de Bajo Cero y muchísimas otras películas en las cuales sale como un actor dramático. Entonces claro, quizás es que como me estoy viendo vergüenza, pues estaba esperando un poquito como, ah, voy a reírme. Entonces claro, empiezo a ver esta película, sobre que está él con Poza y bueno, pues que Poza también actúa muy bien, la verdad es que el dúo por lo que está muy bien. Entonces bueno, pues es un matrimonio que está en el fondo ahí del barril, que está que no pueden más y no se aguantan. Vale, esto es un drama, no es lo que yo pienso, esto es un drama. Entonces claro, de repente te dicen que su hijo ha fallecido en extranjero y que no tiene dinero. Ostras, esto es un dramón, ¿no? Esto es una cosa seria. Y de repente van a un señor, que es el que va a gestionar esto, que está dando clases de natación y a los niños le dicen, venga tú, niño, no digas, como no lo hagas te diré que ya no te haces en la pisa en la cama. Apenas. Entonces claro, yo veo esto y digo, una situación un poco extraña, ¿no? En plan un poquito casi de los hermanos Coen, tira más para la comedia. Y entonces empieza a ver como escenas cómicas, ¿no? Empieza a ver como escenas cómicas con la comisaria, con otra gente. Entonces claro, es un poco extraño porque yo estoy viendo, guau, digo, espera, nos han dado una carga dramática muy potente, como que es un niño pequeño muerto, no tiene dinero para repatriar el cadáver, necesitan pasta como sea. Y al mismo tiempo me estás dando escenas un poco absurdas. Entonces claro, aquí es cuando yo no, ah, vale, pero bueno, cambio el chip, esto es comedia, venga, voy a ponerme a ver comedia, no sé qué. Entonces pues claro, pues estamos viendo, digo, vale, pues aquí puedo entender un poquito más como comedia, me río, no sé qué. Y de repente vuelve el drama, de repente vuelve el drama, unas escenas muy duras, pues eso, Harry Potter que pide dinero al banco, que lo consigue, lo rayas, el coche, se va, se piden. O sea, son escenas muy dramáticas, oculta dinero a la mujer, claro, y yo me quedo flipándolo, digo, digo, pero joder, me he puesto ya en modo comedia y vuelvo al drama. Entonces claro, es como que he estado todo el rato yendo de un lado a otro, ¿no? O sea, nunca he sabido en qué tono estaba. Claro, luego de repente digo, vale, pues venga, me vuelvo a centrar, estamos en drama. Y te aparece un señor que vende DVDs de Mazinger Z, que se pone ahí el casco, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Y claro, y de repente me quedo como diciendo, ¿qué estoy viendo? O sea, casi toda la película me ha dado esa impresión. Sí, es una aventura entre los dos, porque bueno, pues coger el coche y la entiende a este señor. Al mismo tiempo, bueno, pues también está la niña, que bueno, pues también se ayudan con ellos. Y es que es eso, es como que todo el rato ha estado dando bandazos de comedia a drama, comedia a drama. Y entonces yo no he podido entender de qué va esta película. Haciendo un pequeño símil, ¿no? El otro día en la cocina estaba haciendo alioli, ¿no? Y entonces pues se me cortó. Se me cortó y claramente se notaba como el aceite iba por un lado y el huevo iba por otro. Estaba cortada, es como si os corta la maonesa. Pues esto es lo mismo, metieron muchos ingredientes, metieron la comedia, metieron el drama, metieron las actuaciones. Y se notaba todo el rato que no estaba unido, que chocaban, que no estaban unidos. Los momentos de comedia se usaban muy diferentes a los de drama. Imagino, quizás, que han querido hacer pues una película así, ¿no? Pues en tono desenfadado. Una comedia seria pero con toques cómicos. Pero para mí no les ha salido nada bien. Para mí se notaba muchísimo que los momentos dramáticos son dramáticos y que los momentos cómicos son cómicos. Y entonces pues a mí me ha gustado muchísimo posicionarme. Muy buenas, aquí el Nacho de edición. Pequeño detalle que se me ha olvidado. Quería comentar que también ha habido algunos personajes que me han parecido horrorosos. Por ejemplo, este que es, bueno, el marido de la hermana. Que era el antiguo novio de ella. Y entonces pues claro, que cuando apareces como súper asqueroso. En plan, ah, ¿qué pasa? Me voy a correr. En plan, como diciendo el típico que digo, qué asco de personaje. O sea, pero es que personaje no porque, sino por lo estereotipado y el diálogo tan malo que tiene. Pero sí ha habido un par que digo, no me los, no me los, no me parecen buenos diálogos en muchos casos. Es que, pero precisamente en este que cuando lo vi, lo vi tan exagerado, tan estereotípico y tan grosero. Pero tan forzadamente grosero que dije, no. Lo que sí que saco, bueno, pues las escenas absurdas. Sí que tienen ese punto de, digamos, casi realismo mágico. Escenas absurdas que son las que a mí me gustan. Pero precisamente en esto no. Precisamente en esta película no. El dúo protagonista está muy bien. O sea, Natalie Poza está muy bien. Ángel Gutiérrez está súper bien. La arte es un actorazo increíble. Pero simplemente eso. Simplemente es que no he sabido en ningún momento. O sea, está todo el rato sacándome la película por los cambios tonales. Ese es el problema. Así que yo por mi parte no la recomiendo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.